Ediciones Alborada y Tlago Ediciones presenta Aventuras de Leyenda. Hoy traemos la leyenda del sol y la luna. Cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad era siempre de noche. Los más poderosos que vivían en el cielo se reunieron para crear el sol y que hubiera luz en la tierra. Se citaron en Teotihuacán, una ciudad que había en el cielo, y bajo ella como reflejo estaba la ciudad mexicana del mismo nombre. Se dice que en esa ciudad celestial encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que quisiera convertirse en el sol debía asaltar a esta hoguera para resurgir como él. Entonces se presentaron dos candidatos. El primero era grande, fuerte, hermoso y rico, y además estaba vestido con ropa de lujo. Este ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo. Por otro lado, el segundo era pequeño, débil, feo y pobre, y estaba vestido con su ropa de trabajo. Como el segundo era muy pobre, solo podía ofrecer sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de saltar a la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió, tuvo miedo y salió corriendo. Sin embargo, el segundo que era muy valiente dio un salto enorme sobre la hoguera y salió convertido en el sol. El primer candidato al verlo convertido en el sol sintió vergüenza, y sin pensarlo mucho, corrió y saltó a la hoguera, y en el cielo apareció un segundo sol. Los demás poderosos estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles en el cielo, así que decidieron apagar al segundo. Para ello, tomaron un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol. El brillo de este disminuyó rápidamente y tras poco se convirtió en la luna. Si te fijas bien, durante los días de luna llena puedes ver un conejo, que es el que creó el segundo sol, llamado la luna. En Ediciones Alborada y Tlau Ediciones, esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!